No está bien que el señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dé unas declaraciones invitando a votar por los candidatos del gobierno, por los candidatos de la unidad nacional. El señor ministro del Interior y el gobierno nacional en su conjunto tienen que garantizar la transparencia del proceso electoral, el equilibrio, la vigencia de los derechos democráticos y la vigencia de los derechos de los partidos de la oposición. Por eso son explicables las voces del senador Jorge Enrique Robledo desde el Polo Democrático o de los senadores del Centro Democrático reclamando por esa que es una intervención oficial del ministro que tiene el efecto de alterar la balanza electoral por la investidura de quien pronuncia esas frases. No es aceptable, es indebido, es equivocado, es peligroso que así se haga. ¿Cómo será que el propio presidente Gaviria lo ha calificado como un deslice? El propio doctor Horacio Serpa ha señalado que ahí se pudo incurrir en un error. Es necesario que el gobierno entienda que se debe respetar la libre voluntad de los ciudadanos para votar por el candidato que prefiera. Y por eso también resultan inquietantes las voces desde la propia unidad nacional. El presidente del partido de la U, los directivos del partido liberal quejándose por la intervención del vicepresidente de la república dicen ellos en actividades electorales que se escudan en inauguración de obras. El gobierno nacional tiene que proceder con rigor, con seriedad, con transparencia y tiene que permitir que los colombianos voten con libertad.